Buenas tardes República Dominicana, buenas tardes al equipo, por supuesto a los amigos que nos sintonizan, que nos esperan de lunes a viernes aquí en la expresión de la tarde, en esta plataforma CDN Radio 92.5 FM para Santo Domingo Sur y Este, 89.9 FM para Punta Cana y 89.7 FM para Santiago y toda la región del Cibao. Aquí estamos señores, de entrada pedirle, darle a mis excusas, que no me siento de salud, de todo bien, incluso se nota en la voz. Pero aquí estamos cumpliendo con este compromiso. Patrón. Un abrazo hermano, espero se recupere. Ayer hicimos un par de oraciones por usted. Gracias a todo nuestro equipo técnico que nos acompaña, Carmen, Curiel, donde quiera que esté, distinguida y prestigiosa dama, no señorita, y Adolfo y Carlos Julio, en Contumacia, ambos, el pueblo dominicano, de aquí y de allá. Así es patrón, hoy se cumplen 48 años, el asesinato del periodista Orlando Martínez Hanley. Vi un proceso, una rutina que hacen todos los años, hoy tocó depositar 48 rosas. Sí, la UAS hace eso todos los años, en el lugar donde cayó. La UAS mantiene viva esa llama de un hombre que entregó su vida por el compromiso con la información, la verdad. Y qué bueno que la UAS mantiene esta tradición. Espero no muera nunca. Así es, así es. Llovió un poco en el Cibao. No mucho patrón. Llovió mucho, mucho. Santiago, hubo inclusive situaciones casi de inundaciones, y tengo informes desde la línea noroeste, Santiago Rodríguez, Dajabón, Montecristi inclusive, que toda esa zona que estaba quemándose, patrón, yo lo vi con los ojos en la cara, no me lo contaron, quemándose. Le llovió bastante ayer, y parece que entre hoy y mañana vamos a tener un par de chubascos también. En la capital hizo un aguaje, nada más. Pero llovió en la cabecera, para que la... No en las cuencas, porque como tú dices... Porque a veces llueve mucho y no tiene el efecto que uno espera. Por ejemplo, si llueve aquí en la capital, no se siente en los ríos a fuentes de las presas que sirven el agua de acueducto o de reguío o electricidad en la región. No sirve para eso, porque esta agua la toma a la calle, va a la cuneta, la cuneta la lleva a un drenaje y de ahí al mar, sin problema. Esa agua se pierde, pero si llueve en la cuenca. Y es aquí, yo usé un término hace unos días, Roberto, que nuestro jefe Adolfo Salomón se burló de él, y casi me dice ignorante, cuando yo dije, tenemos que continuar la práctica de sembrar agua, siembra de agua. Esa zona que antes decíamos en el campo, tiene que llover en la cabecera del río, hoy no es en la cabeza del río, sino en las cuencas. Exacto. No exactamente a donde nace el río, sino en las cuencas. Y de la cuenca llega obligatoriamente, por la forma soterrada, a la cabecera del río a donde nace el río. Y, por ejemplo, esta semana yo he visto dos aguaceros en Loma Miranda. Impresionante, patrón. ¿Cuántos ríos nacen ahí? Bastantes. Bastantes. Entonces, eso es positivo. Si tú reforestas, tú identificas la zona donde se produce agua. ¿Entiendes? Zonas donde se produce realmente agua que impacta, que cuando llueve llega a la cuenca y al río, y de ahí a las ciudades, tú estás sembrando agua. Exacto. ¿Entiendes? O sea, me copiaste. Claro, claro, claro. O sea, Salomón se burló y se rió de mí. Yo lo entendí. No, incluso cuando se siembran árboles en lugares. Estás sembrando agua. Estás sembrando agua. Claro. O sea, eso es lógico, eso es así. No sé si ustedes ayer hablaron, ya es ley el asunto del fideicomiso público. Sí, tengo gran preocupación con ese tema. Lo otorgaron como tema hoy, Roberto, pero podemos debatirlo ahora. No, no, podemos debatirlo. No, no, podemos debatirlo ahora porque para mí es una legislación nati muerta. No, 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 no En el Congreso jugaron a eso, a crear las condiciones para que eso tenga que vivir esa experiencia, porque no había necesidad de generar. ¿Por qué está todo el mundo de acuerdo con la ley? Todo el mundo está de acuerdo con la figura del fideicomiso. Entonces, no procurar votar la ley en condición de ley orgánica va a permitir que se inicie una persecución a esta ley. Ya hasta personas de manera individual están planteándose el propósito, abogados connotados, de tomar iniciativa de inconstitucionalidad. Y el presidente no la ha promulgado. Yo, en el mejor de los juicios, les recomiendo al presidente Abinader no promulgar esa ley, porque no la va a poder implementar. No la van a poder implementar. Entonces, yo preferiría que la devuelva al Congreso con la observación de que sea votada de forma orgánica. Atención, Antoliano Peralta. Pero, en ese caso, si el presidente la promulga, entonces lo que hay que llevarla al constitucional... Y vamos a perderse dos o tres años con... No, porque en ese caso me imagino que debe ser un asunto de urgencia, ¿no? No, no, hay una ruta de entrada... O sea, que puede pasar como el asunto de transfugismo. Con todo. Que todavía no... Con todo. Con todos los temas. Durán su periodo... Pero, mientras hace eso, no se puede aplicar. Exactamente. Porque entra en un estado de... Exactamente. Entonces, ¿por qué ganar y generar las condiciones para que esa experiencia tenga que vivir? No lo entiendo. Yo, la verdad, que no entiendo la lógica que desarrolló... Pero lo correcto no es siempre, por ejemplo... Pacheco, en ese tema. Cuando se lleva un proyecto, lo correcto no es primero tratar de socializarlo con el tribunal constitucional para evitar eso. Sí, hay una figura en la Cámara de Diputados, constitucionalmente, en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, de consulta previa, consulta previa de la constitucionalidad. ¿Es el acto? Que la inicia el Congreso cuando está discutiendo un proyecto. Eso se toma también un tiempo. El Constitucional le devuelva la respuesta a las cámaras. Pero debió agotarse si se tenía tanta convicción de que no es orgánica. Ahora, es una ley, Roberto, que toca el presupuesto de la nación. Toca la rama planificadora de nuestra economía y planificación. Entonces, si tú sabes que estás tocando dos áreas tan vitales, presupuesto, modifica prácticamente porque genera cambios en la ley de presupuesto. No en el presupuesto o la ley que hace el presupuesto, sino en la ley que controla el presupuesto. Que es una ley orgánica. Y la ley de presupuesto es otra ley orgánica. La ley que la modifica no puede ser una ley ordinaria, bajo ninguna circunstancia. Pero además sería, a mi modo de ver, sería una gran derrota del gobierno. Lo va a hacer. Que el tribunal la declare inconstitucional. O puede declarar algunos artículos, porque no necesariamente... No, ahí sería la ley, porque fue aprobada mediante un procedimiento... Ah, sí, porque aquí lo que está en discusión es el procedimiento. Es la aprobación, no el contenido. Exacto, que se discutía si era ordinaria, si era orgánica. El tema más delicado que había en la ley para conciliar era, según la interés del gobierno, era la implementación de las normativas que traza la ley de contrataciones. Y eso lo pusieron en la ley. Pero, patrón, usted que fue diputado, en el Congreso hay especialistas que pueden determinar... Sí, claro. ...cuando la ley es orgánica o es simplemente ordinaria. Claro, hay una ley... Entonces, ¿no se agotaron esos procedimientos? Entonces, el problema que en nuestros escenarios legislativos a veces se juega mucho a satisfacer las voluntades del que está bajo el control del Congreso, y eso es peligroso. Y con esta ley se jugó a eso. Ahora, lo que yo no entiendo es por qué la necesidad de imponer criterio cuando lo que se quiere es la ley. Exacto. Yo no entiendo por qué el gobierno, Luis, Pacheco, quieren imponer su criterio. Y la prisa tampoco. Pero, al final, no han tenido prisa porque mira cuándo es que está saliendo la ley. Y sale ahora y no se sabe cuándo se va a aplicar. Es lo peor. Bueno. Mire, ya hay acuerdo entre el Colegio Médico y... Sí, claro, claro. Porque leí una información ayer de CNN diciendo que... Sí, sí. Y ayer tuvimos una participación aquí, Roberto, qué pena que tú no estabas, del ministro de Salud Pública. Oh, el doctor Rivera. El amigo Daniel Rivera, que luego tuve una conversación con él por un tema que me mandó de una publicación muy interesante a la que voy a hacer referencia ahorita. definió los ítems que se acordaron. El primer punto acordado es ampliar, comenzar una mesa de discusión entre Salud Pública y el Colegio Médico, en una mesa, para ampliar el... El plan básico. El plan básico. Número uno. Sí, eso es vital. Segundo, aperturar una mesa en el Ministerio de Trabajo con representantes del Colegio Médico para el tema de la tarifa de los médicos. ¿Cuánto le van a pagar a los médicos por consulta para igualar una tarifa y definir una cantidad de dinero apagado? Que es uno de los pedimentos fuertes del colegio. ¿El qué más? Que era la igualación de todas las ARS. Sí, la igualación de todas las ARS y territorialmente. Exacto. Porque tú haces una operación a la vesícula aquí en la capital, o una cesárea en la capital, y otra en Bonao, y te la pagan diferente. O en Montecritte te la pagan más barata. O sea, es el mismo procedimiento. Exacto. No tiene por qué tener un costo distinto en una parte u otra. Entonces, hay dos mesas para discutir esos temas. Se acordó ampliar la cartera de productos que se va a cubrir en la farmacia. Ayer Adolfo y yo conciliamos que en el caso de la farmacia... En el caso del dinero de medicamentos, no se llegó... No, ese tema no se abordó. Y dice el ministro de Salud Pública que es imposible abordarlo por el nivel de ingreso que va a recibir adicional con los nuevos salarios mínimos que se van a pagar. No será posible porque lo que se va a estar recibiendo es entre 5 mil y 12 mil millones de pesos adicionales al año. Entonces, ellos plantean, sí, ampliar el catálogo de productos. Nosotros ayer como programa fallamos, decretamos, que no debe haber un catálogo de medicinas para las recetas. O sea, que no debe haber un límite. No, no debe haber... La medicina que yo que me recomiendo. Exacto. La que me manden. Está en la farmacia, si está, me la da. Sí, porque incluso eso es un problema, porque ponen incluso el tipo de medicamento. No, hombre, y no te la puede cambiar. Un genérico, aquí hay un genérico, no, pero es esta marca que dice la receta. Exacto. Ya se jodió la vaina. Sí, ese es un gran problema. Esta cuesta, la de la marca cuesta mil pesos. Bien. Y la de la genérica cuesta cuatrocientos. Sí. Ah, bueno, pero la receta dice la de la marca. Tú te jodiste. Bueno, pero yo no tengo los cuatrocientos. Así es. Un aspecto importante es la inclusión al seguro médico de los pacientes en problemas mentales. Sí. Dos decisiones importantes hubo ahí. La de la inclusión de los pacientes en algunos regímenes que no estaban incluidos, de los de la seguridad. Y otra es la de la asistencia a residencia móvil a los discapacitados. Que haya una posibilidad de que el médico vaya a dar una atención a los pacientes a la residencia, a la casa. Ese es un punto para mí interesante que no se veía destacado y que hay otra decisión al respecto que también el Ministerio de Salud lo pone en práctica desde ya. Para que la gente vea que cuando se tiene la voluntad se pueden arribar a acuerdos. Y está muy gozoso. Eso incluso no debió dejarse llegar a tanto. Porque se afectó a mucha gente. Claro. A mucha gente se afectó con eso. Gente incluso que perdió dinero. Claro. Tuvo que sacar dinero de sus bolsillos. Todos lo sabemos. Y todos lo vivimos. Para final, porque eso era vital. Eso había que hacerlo, ¿se acuerda? Claro, claro. Porque tú no puedes dejar a la población a merced. Y sale por la puerta ancha, por la puerta grande, el buen amigo Zenén Cabo. Sí, sí, sí. Vamos a ver si puede hablar con nosotros en la tarde. Una lucha. Porque es exitosa. Es exitosa su... No, y además todo esto está dándole la razón. Claro. O sea, no era tampoco como mucha gente decía, que es solamente un asunto político. Bueno, puede haber de todo un poco, pero había muchas cosas que había que resolverla. Por lo menos de manera para salir de esa situación. Me refiero a la visita, que es el otro logro, además de la parte mental. Visita domiciliaria a los pacientes discapacitados. Ah, sí. Que lo autorice el seguro y que puedan ser atencionados. Porque eso es penoso a veces, trasladar a una persona. Es penoso y tiene un costo para la familia y tiene... Ambulatoriamente van a ser atendidos residencialmente los pacientes discapacitados. Un envejeciente que tú tienes que buscar una camilla, para montarlo en la camilla, para buscar una ambulancia, para que le hagan un chequeo en el médico, un análisis. Y era lo que decíamos aquí, patrón. La mayoría de esas cosas no eran tan difíciles. Administrativamente. No eran tan difíciles. Es un asunto de voluntad y de entender que había que hacer algo con eso. Bueno, lo importante es que se ha logrado ese acuerdo y se sale de esa situación. Porque mire, usted es un médico y aparte de pagar la consulta cara, también tener que bregar con los medicamentos o que no lo atendieran, gente que venían de lejos. Óyeme, eso no podía ser. Eso no podía ser. Patrón, ya el proyecto está en la Cancillería. El asunto aquel que envió el Poder Ejecutivo de la explotación de tráfico ilícito. Pero es en Semana Santa que hay que depositarlo. No, ya está en Cancillería. Está en Cancillería. Para la discusión, para la adecuación. No sé qué parece, no sé qué van a hacer ahí. ¿Cuál es el compromiso que tiene el gobierno con ese tema? Porque no hay condición en el país. Al país hay que convencerlo. Ellos hay un compromiso. Pero no de este gobierno, del Estado Dominicano. Hay un compromiso. Ahora, pero no... Ya ese compromiso se cumplió. No haciendo todo lo que dice. Con la ley 137. Ya ese compromiso está salvado. Yo no entiendo por qué quieren cambiar la ley, porque ya existe una ley para la persecución del delito o crimen de la trata de seres humanos, de personas. Pero yo pienso que al final el gobierno no va a someter ese proyecto. Ahí hay otro tipo de compromiso que no le están diciendo. Porque aunque lo arreglen, la gente va a quedar con la... Te estoy diciendo. La gente va a quedar con la duda y con... No, no, la gente no va a aceptar. Ese es un tema que tiene en cue a la gente y en modo excitación. Así es. Miren, el primer teniente del ejército que estaba asignado a la presidencia de la República, el Luis Pérez Ruiz, fue muerto cuando se disponía a salir de su residencia en el sector laureña, Santo Domingo Oeste. A bordo del carro Mazda color blanco, según se especificó la Policía Nacional en un comunicado. El reporte preliminar de la policía indica que los agresores del oficial le habrían despojado de su arma de reglamento. Estaba asignado al departamento de prensa de la presidencia. Pero, ¿qué se persigue con ese caso? Porque yo no vi que le robaran, no vi que... Dice la policía que le despojaron del arma de reglamento. Porque me imagino que estaba vestido de civil. Siempre en esos casos son vestidos de civil. Y que el delincuente ni siquiera sabe que es un policía o que es un militar. Sabe que porta un arma, quizás a veces la tienen... Que se le nota... Se exhibe y toman la... Y toman la decisión de... O sea, que no creo que haya ahí otro elemento que no sea el elemento de delincuencia. Está preocupante los niveles de inseguridad que se están retomando. Hubo una tranquilidad, y yo lo decía ayer aquí, provisional de un corto plazo. Es que los delincuentes como que cogen un descansito. Por el operativo policía con militar que se montó. Ellos se tranquilizan, se aguantan, porque ellos saben que eso pasa. Pues ya pasó y ya están de nuevo los delincuentes. Ese es el problema de los operativos, así, porque qué... Tres días, dos días, no aguantan, ¿cuánto más se van a durar? Es igual cuando tiran a la policía y la guardia a la calle. Eso fue lo que detuvo. Cuatro días, cuatro días, porque eso no lo aguanta nadie. Y los delincuentes saben eso. Claro, eso fue lo que detuvo la acción de esa ola que estaba afectando. Además, haciendo operativo con patrulla, cruzando por las calles, con la sirena puesta, luces, van a encontrar a los delincuentes. Yo veo una patrulla que pasa por mi casa todos los días. Yo siempre he dicho, es un asunto de inteligencia que tienen que hacer. Inteligencia. Yo veo todos los días una patrulla que pasa por mi casa, Roberto. Todos los días pasa. Yo creo que avisándole. En un par de horarios. Pero a la velocidad que pasa, por lo menos cuando pasa a las seis de la mañana, seis, siete de la mañana, que pasa todos los días. ¿Se va para su casa, parece? No. Viene, va para su casa. No, no, pero yo no creo que se va patrullando, ¿no? No. Tienes razón, es que va para su casa ya. Viene y pone su casa. Él debe vivir por ahí la patrulla. Sí, sí. Porque no hacen ningún tipo de esfuerzo por detectar si hay alguna acción anormal en el entorno o darse a sentir de que están en la zona. Pero, ¿por qué necesariamente tienen que poner la sirena? Porque si un delincuente viene por la calle adyacente, ¿se va a devolver? Pero esto no tiene ni siquiera sirena. Ellos pasan a la honda del diablo y están patrullando, están cumpliendo el rol de patrulla. Además, es que aquí, por ejemplo, aquí hace tiempo que se tiene un vapeo delictivo. Se tiene, incluso lo dijo el propio Chu, la hora, los días, todo cuando se cometen los actos delictivos. O con mayor frecuencia los tienen. Entonces, ahí que tienen que tener patrullaje en esos lugares y hacer labores de inteligencia. Labores de inteligencia. Pero, como eso llama mucho la atención y hace que los periódicos se den primera plana, la gente cree que es en los periódicos que se va a combatir la inseguridad ciudadana. Bueno, y en la tarde de hoy hay que referir, tú me vas a dar un chance hoy, Roberto, de referirme. Hoy tenemos chance de más hoy. Aunque sea un machacón, yo sé que tú no eres policía ni a mí, pero deme un chance, ni prostituto, porque las prostitutas dan chance también. Ahora, para referirme de nuevo a los combustibles, señores, 66 dólares el barril de petróleo hoy. 66. Cuando estuvo la última vez a 66 y a 58 el dólar, el galón de gasolina costaba 210 pesos. Oigan bien lo que estoy diciendo. Busquen el historial, está ahí. 210 pesos costaba un galón de gasolina. Hoy el gobierno debe bajarle a los combustibles cerca de 84 pesos. Cerca de 84 pesos. Oye, si está a 66, ya hay tiempo de que... 66, mirad ahí, patrón, mirad ahí, patrón. Y entonces, entonces si sube... West Texas, 66 con 36. Oye, pero no, no. Bren, que no se usa en nuestra región, es solo para Europa, que se vende 72 con 57 a esta hora. Estuvo un poco más bajito. Es el punto más bajo del barril de petróleo en un año y medio. Pero además, yo no sé cómo el gobierno está evaluando eso. Pero la fórmula de hito... Yo no sé cómo el gobierno está evaluando eso, porque señores, hasta electoralmente esto conviene al gobierno. ¿Por qué es que le están dando la... El problema, patrón, que cada vez que... El petróleo se está situando, le está dando las condiciones para que hagan la reducción. Porque tú estás... Oye, Roberto, cuando tú echas un galón de gasolina, la mitad del dinero que tú pagas por ese galón de gasolina va al gobierno. Si tú pagaste 200 pesos de gasolina, 100 van para el gobierno. Así, sí, patrón, así me la juego yo. 100, eso no hay tutía, 100 van directo a los bolsillos, al arca del gobierno. Bueno, patrón, ¿qué es lo que pasa con la Academia Dominicana de la Historia? Renunció San Ben... Ayer Adolfo... Y también renunció Pedro L. San Miguel por el asunto de la inclusión de... Sí. De Ramiro Martos. Yo creo que ese es un exceso de parte de ellos. La Academia de la Historia, y esto es una reflexión que... Porque ya habían solicitado la exclusión de este señor. Sí. Pero la Academia lo ratificó. El amigo Adolfo Salomón dio una muy válida explicación que yo la compro sobre la realidad, rol de la Academia. La Academia no es un juez ni un tribunal para juzgar el comportamiento delincuencial, delictivo, no. Está ahí para juzgar el aporte como historiador, escritor, y no se puede negar el aporte de este hombre. Bueno, pero también pienso yo que si yo pertenezco a una institución y incluyen a una persona y yo entiendo, no estoy de acuerdo, yo también tengo derecho a renunciar. Ah, no, si usted quiere y váyase. Exacto. Eso no es problema. Yo no tengo derecho a renunciar. Es una pena que ese sea el comportamiento de la élite pensante dominicana. Es una pena. Porque hay cosas que el raciocinio te dicen claramente. ¿Cuál es el rol de la Academia? ¿Ser un juez? ¿Un tribunal? Patrón, coño usted, un intelectual. Eso déjelo a nosotros, lo come hierba. Pero la Academia no tiene un capítulo donde se pueda dilucidar estas cosas. Si está sancionado. O sea, un asunto de disciplina. Eso es la justicia. Él no hay una condena. Sí, porque es un asunto de... Ni hay una condena contra el general. Porque lo que se le está... Ni nadie lo ha llevado a la justicia. Lo que se le está... Pura especulación. Supuesto comportamiento. Que tuvo que ver con la muerte de Fucano. No, no lo estaba a la justicia. ¿Y qué hacemos? ¿Dónde está...? ¿Quién lo condenó? Si es simplemente una cohesión y no hay una prueba. ¿Pero quién lo condenó? No hay nada. Entonces, no es la Academia de la Historia un tribunal. Entonces, los roles se pierden. Es una pena, repito, que nuestra clase intelectual, los historiadores dominicanos que están reunidos, miembros de esta Academia de la Historia, tengan ese tipo de reacción. Una verdadera pena. Una verdadera pena. Una verdadera pena. Patrón, mire, según la encuesta Marque Estrategia... Vamos a la encuesta aquí. Se va, lo hice en primera vuelta. ¿De quién es esa encuesta? No sé, esa encuesta fue hecha los días 10, 11 y 12 de marzo. ¿Quién la pagó? Habrá que ver. Habrá que ver, no, la Marque Estrategia. ¿Quién es que dirige esa? Yo no la conozco, no conozco la marca. Yo me llevo de unos muchachos que miden ahí en Cotuí. Ahí en Cotuí. Me llevo mucho de Rodríguez, del amigo Rodríguez Wilson. Tiene una muy buena medidora. Ah, Wilson, sí. De encuesta, creo en esa medidora. Y hasta yo voy a poner pronto una empresa de... Pero Wilson es... ...medición. Wilson está... En el gobierno. En el gobierno, sí, claro. Ha sido parte de... O sea, una cosa no tiene que ver con otra, ¿no? No, no, yo creo en sus mediciones. Porque esto es un trabajo, exacto, un trabajo profesional. Creo en él. Entonces, en esta encuesta ponen a Leonel en segundo lugar, 26.8% y a Abel, 17%. ¿Y será verdad? Son los mismos resultados. ¿Tú crees que eso puede ser verdad? Puede ser... O sea, puede asemejarse a la verdad. Sí, sí, por ahí es que anda. Por ahí es que anda. Lo primero es... O sea, que Leonel está... A lo de Luis... A lo de Luis le pusieron una moña. Sí, a Luis le dice que... Le pusieron una moña. 52.1%. 52.1%. Una moña le pusieron. Ganaría, dice... Votarían por... Una moña de 10, 12 puntos le pusieron a Luis. En esa encuesta. Guillermo Moreno, un 2.7. Mira, sale bien. Leonel anda por alrededor de 24, 25, 26. Sale bien, pero todavía no está tan lejos porque le dan 26.8. Por ahí anda Leonel. Y Abel, 17 puntos. Abel anda alrededor de 20. Hace mucho tiempo. Guillermo Moreno, ahí sale con 2.7. ¿Y Miguel cuánto tiene? Y Miguel Vargas, 1.3. Ah, no, pues es vieja esa encuesta. Yo la vi, sí, hace unos días. Vamos a ver esta llamada. Vamos a ver. Buenas tardes. Buenas tardes. Una sugerencia para el gobierno con relación a los dos de la revista. Si ellos quieren que el ciudadano normal lo pague, que vayan a la ruta de carro y que regulen a estos ocho choferes, que andan con mica de teito y cristal de roto. Primero ellos y luego nosotros. Porque todos somos padres de familia. Pasemos la tarde. Bueno, ese es el objetivo de la revista, Patrón. Precisamente ese. Bueno, pero tú sabes que con eso también hay mucha confusión. Porque eso es por ley, ¿eh? Claro. Eso es por ley, la inspección es por ley y tiene que hacerse. Yo tengo una mica rota. Lo que uno ha condenado quizás es el momento, los precios que se han dicho. Hay que cumplir la ley. Pero eso, la inspección es por ley y hay que hacerlo, ¿eh? Hay que hacerlo porque qué país no puede estar a lo loco como está aquí. Yo tengo una mica rota, me han parado dos, díjese. Le he pedido un chance a ambos. Porque ellos tienen la razón. Sí, claro. Sí, Moes. Buenas tardes. Saludos, saludos, muchachos. Robinson Pedro Alcarrizo. Adelante, Robinson. Sí, Carmen, ¿qué cosa tiene? Que no la escucho. Está en licencia, viene por ahí. Carmen está como alguno político. En reflexión. Una pregunta. Una pregunta. A ver si tenemos una respuesta en el aire ahí y lo analizan. ¿Cómo el gobierno haría para que los productos necesitan bajen? Porque realmente la cosa está subiendo mucho. Lo primero es la oportunidad que le están de barril, bajar los combustibles. Si baja los combustibles, bajan todos los productos. Los precios de los combustibles. El gobierno tiene la fórmula. Y no la de hito, ¿eh? No la de hito. Otra cosa, patrón. Ustedes escucharon la noticia de que el Ministerio de Salud Pública, digo, de Educación, suspendió a una maestra porque subió una foto ahí. Porque salió con unos muchachos en una red social. ¿Cómo que se llama la red social esa que? Only fan. Only fan. ¿Cómo es? Only fan. ¿Usted está ahí también? ¿Quién hace? Un asunto así. ¿Te sales nudo ahí? Sí, pero que los only fans es para presentar, ¿entiendes? Un asunto ya de... Porque incluso los que entran ahí tienen que estar inscritos, tienen que pagar incluso. Yo quiero confirmar que a ella la han sacado, la han sancionado, porque apareció en la red con sus alumnos. Sí, sí, porque subió una foto. No porque ella salga en Only Fires. No, no, no. Ella puede salir es nudo. No, no. La información dice porque subió una foto de una luna. Sí, pero no porque ella tenga foto porque esté ahí, porque la gente tiene derecho a hacer con su vida. Sí, pero no, pero tampoco así, no, no. Con el de adelante, con el de atrás. No, pero eso se supone que un maestro, un maestro se supone que tiene que tener un comportamiento diferente. Patrón, venga la realidad del mundo hoy. Porque usted imagina que mañana yo... Si esa maestra quiere salir en su red social, nadie está obligado a entrar ahí a vigilar lo que está haciendo la maestra. No, ni nadie puede andarle vigilando tampoco, ni el de adelante, ni el de atrás, esa maestra. Ahora, que tome a los alumnos para hacer esa promoción, allí hay un delito. Sí, entonces se suspende para que de paso a la investigación... Pero ella puede salir saliendo y seguir siendo profesora. Es mi opinión. ¿Qué pasó ahí? Eso es algo raro, sí, porque la gente está por lógica y tiene que saber que no se puede hacer eso. No, no, ella tiene problemas. Entonces es una gente, ¿verdad? Que maestro tiene que tener... Si esa mujer quiere salir es nueva en lo que sea, ¿ella puede seguir dando clases? Bueno, ella sabe que será una atracción. Porque es un negocio, es un negocio, es un negocio. Claro, claro. Mujeres que consiguen mucho dinero a través de eso. Una actividad complementaria. Exacto, que es legalizada, eso no es legal. Algunos venden quimalito, otros venden helado, y ellas exhiben las redes. Yo no le veo ningún pecado a esa parte. Bueno. Hay una diputada en la Cámara de Diputados que representa las mujeres trabajadoras sexuales. ¿Cuál es el problema con eso? No hay ningún problema. Ella es... Es diputada todavía. Sí, no, ya no lo es. Es presidenta de las trabajadoras sexuales y es diputada. ¿Cuál es el problema? Ningún problema. No, porque además eso no es ilegal. La maestra quiere tener una vida sexual pública. No hay problema. Ahora, acoger a los muchachos y exhibirse con los muchachos, eso es delicado. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Gracias.